El algodonero que le canta el amor Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar tu cuerpo, amor y alma Para conocer al que tanto te amas Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho más feliz En mi mayor alemón Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Quiero ser el amor Quiero ser el amor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Quiero ser el amor